buenas tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo por este canal y el día de hoy tenemos gracias a japón a unos vídeos muy interesantes de bofla a nivel 50 dentro de la liga master y antes de que empieces a comentar de que este porque no vale la pena pues no te dejes guiar por el cp que tiene 3 mil 163 porque tiene disparo lodo y terremoto y ya vas a estar viendo las cosas que puede ser y mega cuerno así que ni le saques youtube todo lo vas a estar viendo en este vídeo tiene 176 en el ataque está bien te creo se queda demasiado corto tiene 166 en la defensa o sea este porque a nivel 50 lo llevaría para la 2500 y tiene 194 en el hp la estamina pero que eso no te deje engañar lo que va a ser dentro de este vídeo 50 mil polvos estelares y 50 caramelos el segundo ataque es un poco más normal así que debilidad a los ataques de tipo lucha y resistente por dos a los fantasmas cabezas no se no va a hacer nada como un básico pero qué bueno que le han dado disparos y así le dieran a todos los poques que tienen cabezazos en el meta cambiaría un poquito creo o radicalmente cambiaría todo porque hasta podrían entrar algunos legendarios que tienen cabezazos en no voy a decir su nombre pero usted ya saben quién es uno que tiene si los que chitos comunales ya bueno ustedes ya saben a quién me refiero genial excelente terremoto puede serle súper eficaz pero termina estudiando miren qué rico disparo lo antes de que pueda llegar a escadrila a un ataque llega primero que pasó lo ha sobre farmeado cosa que no debía haber hecho súper eficaz se lo quita del camino y aún le queda diarga diarga con el otro abuelito como resiste a pesar de que tiene una defensa muy baja con 176 y en el ataque nada que ver para ustedes pero para mí me deja sorprendido estos combates muy interesantes tiene piso ton y cabeza su cabeza su piso top puede tener bonus está sí pero dentro de la liga máster aparece mucho porque donde tipo ser en este caso que lo hemos visto con excluir que es uno de los más utilizados a nivel 50 dialga también a nivel 50 así que un terremoto no te va nada mal y encima que puede tener me acuerdo por si acaso si lo sacan de élite a un youtube le hace súper eficaz y puedes hacer un montón de trabajazos con él o si no si te puedes sacar un pokémon de tipo siniestro en el caso que ahora ya está saliendo saludé el nuevo monito el nuevo mítico que aparece lo están llevando hasta la liga máster le hace súper eficaz y le puedes ganar así pasándote le das un baile a salud de 0 13 11 al nivel 20.5 si lo llevas para la super y 0 14 15 si lo llevas para la liga ultra al nivel 37.5 esto pinta muy mal pero esta es la recomendación que les digo nunca subestimes nunca subestimes a que el rival puede utilizar el escudo porque quizás no lo vaya a hacer así que lánzale con todo porque su haber tenía para haberle ganado solamente con un hidrocañón y termina desperdiciando energía termina desperdiciando el escudo así que en ese lado está mal solo le queda bovland y le queda escadrille mejor hay que sacar a bovland porque aún tiene para hacer un gran trabajo con excrela a pesar que le hace súper este doble agua no me imagino si tiene el triple agua dentro de la liga máster eso nunca he visto solamente lo visto en la 2500 y gracias a rochita así que si en algún momento de este vídeo si también estás dentro de su grupo de rochita envíen este vídeo porque le envío un saludo enorme grande rochita así que un abrazo enorme a la distancia sólo le queda un escudo tiene que ver si es que lo va a escudar o no le queda el hidrocañón aparte que tiene excreer esto pinta muy mal y le sacan acá y ore para sacarle el surf la única parte buena es que tiene que lanzar un ataque sea como sea porque a ese rango de vida que le queda no va a poder hacer nada casi con el cadril al menos de que pueda terminar todo con bóvla le lanza terremoto hubiese sido mejor me acuerdo pero mira papá lo que le saca yo creo no 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 sólo le queda un básico le queda un ataque adicional y espero que no entre ese cascada y con disparos no puede ganar de si le gana no dentro del cascada aún le queda su ámbito tiene que llegar primero esto se va a definir muy rápido tiene tal ladradora que le va a quitar toda la vida todo depende del último closer para que pueda ganar o para que pueda perder esto está más nervioso que mamá de torero hoy no le queda todo x esto que no se laje por favor si es que no de la gente puede ganar no le puede hacer poder pasado el único que tiene que lanzar ese lance llama le cuela en el básico pero eso no es importante en el último momento que va a lanzar el último ataque excelente súper eficaz y le queda una avalancha más para poder terminar con el combate y es que se da las manecillas le hace mote hazle la emotiza súper eficaz y termina ganando el combate vamos con el segundo hoy no está así pinta muy mal lo bueno es que tiene es como un a bebé tiene bofla y tiene doble porque manda atrás que puede ser daño a lo que él pueda tener detrás como en el caso de y beltal ya no son muy conters al pokemon al bofla a pesar de que geratina también a nivel 50 todo estaba testeado a nivel 50 gracias a pibbop le sacan ajedra doble no puede ser le sale un counter buenos neutral y después cambia de porque le sale counter tiene que ganarle como sea a menos de que pueda entrar con excléril pero le va a costar los básicos un fuerza bruta le lanza de nuevo avalancha por si acaso por si las moscas por si le llega a lanzar un muy buen ataque pero la única parte mala es que aprende ataques de tipo fuego porque es un pokémon también de tipo fuego así que le va a estar haciendo súper eficaz creo que con toda la vida que le queda lanza llama súper eficaz le queda un básico y eso le permite farmear a geatran tiene a bob la que le puede lanzar terremotos no es necesario que le puedan hacer me acuerdo para que le pueda lanzar ya de ella porque si no está acumulando energía en mano le va a ser súper eficaz y todo va a depender de excléril todo va a depender si terminan de estudiando lo no puede ser solo le queda uno le queda uno ya tiene el terremoto asegurado utiliza el escudo quiere quitar salen el camino a menos que pueda guardar el terremoto y pueda guardar el mega acuerdo porque todavía no conoce el último porque más detrás acá es cuestión de farme o cuestión de farme o para tener el farmeo para lugia para tener el avalancha por tener el terremoto para el último pokemon y todo se define en el último porque no no tiene nada más que ser lugia lugia lo tiene preparadísimo lo tiene con cola dragón que avalancha le puede quitar un poco menos de la mitad de vida menos que sea nivel 50 no le quita hasta la mitad de la vida sólo le quedó una avalancha más este es el mejor ataque que puede tener si es que lo tiene con aire o chorro si es que le tiene con ataque aéreo alguno lo llevan con hidrobombos porque le da más cobertura y yo estoy con eso en lo correcto en lo cierto porque hidrobombos puede quitar una muy buena cantidad de vida sobre todo estos pokémonos que te puedan salir en el caso de excléril que puedas tener a ver metal y así le va a dar mucha más cobertura la única parte mal es que lo quizás lo pueda tener con ataque aéreo o quizás lo quieras tener con aire o chorro y se va a demorar mucho más en lanzar el ataque pero puede igual se tiene al rival todos se definen cartón que le pueda lanzar tal ladradora que puede tener el bucle de arena o capa lo tiene tierra viva y lo tiene con enfado capa lo tiene legado espero que no lo puede tener legado si le quitas a la mitad de la vida todo depende el terremoto le lanzó el último ataque se desespera el rival no tiene más oportunidad y bomba creo que el valor de hacer es el pastel bumb la puede ganar puede definir esto y se guardó menos mal al bófla mega cuerno lo deja muy 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 tocado sobre todo que le va a dejar con un básico sobre todo que puede que no termina ganando eso si no me la esperaba y era tiene a ver subo blanco río demasiado rápido lo único mal es que tienen a pal que a lo bueno que le tiene con drago aliento aquacol así que no va a poder ser mucho el rival no necesitas cuidarlo puede resistir aquacol así el comento raco igual lo resiste casi casi está al nivel 50 creo que está el 93 por ciento 95 por ciento de ahí vi porque no llega completamente creo que se ha quedado un poco corto no le lanzan llamaradas súper eficaz no puede ser a veces cuando te sacan algunos poques ni te esperas que ataques puedan tener por eso te da la de confiado que no necesitas escudar y ahí viene la parte mala caballero no más al lanzar el ataque es un pokémon de tipo dragón agua sólo lanzan el terremoto bueno daría igual porque leal quitas una gran cantidad de vida aquacola o si no necesito más solo necesita el medio acuerdo y me imagino que es para que pueda formar al menos un básico si con un básico ya está dos básicos fueron necesarios pero tienes mega cuernos y adicional que hoy no le sacan a rampar lo que me está diciendo amigo que me estás contando rampar 2 súper eficaz con todo y sus letras pensó de que iba a tener algún pokémon tipo volador y no le salió la jugada la única parte buena es que puede resistir el bola sombra puede resistir el viento se hago a menos de que lo pueda tener con pulso dragón porque con este rival ya ni sabes qué es lo que te puede sacar después de ver ese llamarada después de ver a rampar 2 quizás para los pokémon de tipo volador en el caso que puedan salir de dragonite ahí ya te imaginas todo en el caso y beltal puede ser importante pero al menos de rampar 2 si ya lo hemos visto ya tengo un vídeo en el canal por si deseas verlo después de este vídeo puedes ir a buscarlo rampar 2 de nivel 50 está muy 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 bueno sobre todo para esos pokémon de tipo volado tal de adora 1 esto sí me encanta si me gusta dime que por favor le quitas más de la mitad de la vida más de la mitad de la vida y todo va a definirse en el rango de vida que le queda bola está obligado que le pueda lanzar el bola sombra porque si lo deja con viento se hago ya no tiene escudos y acá se va a venir la parte importante acá es donde tiene que lucirse bomba aliviar las el terremoto bueno no importa con el acuerdo no creo que vaya a ser efectivo porque es un pokémon de tipo fantasma le hubiesen lanzado el terremoto con eso terminaba ganando pero no le hizo nada no es muy efectivo el viento se hago igual le deja muy 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 corto y miren cuánto daño le seguir a tira siga básicos termina ganando el combate no podía haber hecho nada más hoy les ha ganado x versus goblan cambia demasiado rápido amé el metal aún le queda gancho le puede tener el tierra viva tiene el bucle de arena y tiene el enfado espero lo peor es que les pueden sacar el tierra viva porque la mayoría ya no lo está sacando con bucle de arena no sé por qué cuando tienen disparos los más que todos lo tienen con el tierra viva y enfado pero cuando lo tienen con cola dragón para mí que lo pueden tener con el bucle de arena y lo pueden tener también con el enfado son dos cosas distintas que pueden aparecer pero la mayoría se decina en mitad mitad hoy si tierra viva super eficaz le quita toda la vida al menos le ha quitado los dos escudos pero lo único parte mal es que tiene que regresar bobla a utilizar los dos escudos porque no hay otra manera de cual pueda ganarle a garchomp y la cosa importante es que detrás tiene a escadrille cosa que le va a ser súper eficaz bueno con dos avalanchas y todo va a definirse en el closer cuál es el closer josé del closer se le define como al tercer pokémon el último con el que cierra todo el combate el switch como su propio nombre lo dice es el cambio el cual es tu cambio seguro por el cual cambias a cualquier pokémon si empiezas muy mal elite y elite significa el primer pokémon algunas dudas me dejaban en los comentarios pues ahora lo resuelvo si es que ha llegado hasta esta parte importante del vídeo porque vamos la va a estar definiendo todo el combate va a estar definiendo las partidas si le termina ganando a garchomp pero a que costa dos escudos no puede ser vuelve la pesadilla cayó gritó todo dobla no sé si pueda ganarle a esto no sé si puede ganarle expedir y si es que gana pues que enorme no agua cual va a ser toda la vida todo va a definirse en excadrille excadrille el vivi excadrille o que necesitas un excadrille pues este es el momento amigo donde está saliendo drill bull hasta por las curas drill bull aparece hasta por donde no quieras así que este es el momento de juntar esos caramelitos xl hace intercambio con tu compañeras intercambio con tu amigo con tu novia con tu novio con cualquier persona es un intercambio pero diario si es que puedes juntar bastantes a lo ya de ya porque que aparezcan drill bull no es de la noche a la mañana que vaya a aparecer por eso que son en eventos importantes donde aparecen estos súper eficaz y sólo con un básico más termina ganando el combate no sí o sí el poder de volván con el terremoto el mega cuerno y disparo lo básico hace que todo esto puede ser grande pues nada más amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado like bien con este vídeo suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si youtube te avise toda la vez que subo un nuevo vídeo que es jose du es de jose du games y nos vemos en el próximo vídeo chao no Gracias por ver el video.